¿Qué es la crisis económica y social que atravesa Venezuela? Esto es fácilmente corroborar en cualquier mercado municipal de Caracas y estos precios los obtuvimos en el mercado de la pastora. Frente a esta realidad, queremos decirle que el Estado venezolano, con la boca de su presidente, que siempre suele decir que él es amante del diálogo, lo invitamos a que dé cumplimiento a sus palabras convocando una gran mesa donde puedan estar representados entonces el sector laboral, todas las tendencias que hay en el sector laboral, todas las centrales que hay en el país, que estén entonces los patronos, con FEDECAMARA y todas las demás organizaciones que representan a los patronos y el Estado como tal. Ellos tienen los estudios suficientes para demostrar que efectivamente lo que aquí estamos diciendo es verdad. Los otros tienen también otras verdades porque los precios pueden variar en cada uno de los sitios donde se adquieren, pero en el final vamos a entender que si partimos de esto, que una familia pequeña, que no llega al padrón normal de una familia venezolana, pues son apenas cuatro personas, entonces si se necesitan 200.000 bolíes solamente para la comida, ¿cuánto realmente tiene que ser el salario diario de un trabajador? Si entendemos que las medicinas están por las nubes, si es que se consiguen, que el transporte si consigue algún vehículo es bueno, porque el metro todavía se está parando por cualquier falla y en realidad el Estado como tal, como ente público de servicio está paralizado, los trabajadores no podemos ir a trabajar porque no tenemos medios como desplazarnos y cuando lo conseguimos lo que hay que pagar efectivamente no es ni siquiera la muestra de lo que oficialmente tenemos como salario mínimo, que son 2.166 bolíes y usted con 2.166 bolíes no se mueve en Caracas a ningún sitio de trabajo y mucho menos comer en la calle y mucho menos tener ánimo para volver a hacer el mismo trabajo. Y vamos a encontrar que al final de esta jugada el mismo Estado está provocando un paro general, ya no es la acción de los sindicatos que tienen el fervor y motivando a las masas para consolidar ese objetivo, sino el Estado con su desdén, con su pasividad, con su tranquilidad, con su silencio, frente a un requerimiento importantísimo para la subsistencia misma del país, no da ninguna respuesta. Antes decía voy a aumentar 50%, voy a aumentar 10% y ahora tiene ya varios meses que frente a esta crisis imperativa no hay un solo aviso del Estado. En algún momento vamos a hacer un anuncio, en algún momento vamos a hacer un anuncio. Como decía Pablo Antierno, el contrato colectivo, quitaron la cláusula de contrato, nos subieron un salario de 30 dólares, pero bueno, ¿y dónde están? Ni los dólares, ni la cláusula, ni lo elemental para poder subsistir, que es que puedan darle un plato de comida en un hospital o en cualquier ente público para que el trabajador como tal pueda subsistir. Frente a esto entonces queremos solicitar al Ejecutivo Nacional que de inmediato provoque una reunión donde estén representados todos los trabajadores del país, todos los sectores productivos del país y el Estado como tal, como elemento decisorio para que se pueda consolidar un salario justo para que la población pueda recuperar su calidad de vida que otro ahora tenía. Nosotros estamos dispuestos a participar en la solución de los problemas que tiene el país en cualquier instancia y en cualquier sector. COPEI como partido político tiene abierto el diálogo con todo el mundo. Aquí tienes tú sentado al compañero secretario sindical del Partido Primera Justicia. Invitamos a los compañeros de la CTV, invitamos a los compañeros de la CGT a algún problemita, tuvieron que no pudieron presentarse. Entonces, Elías Torres me dijo que tenía una gira para Yaracuy y Lara, pero que iba a mandar un representante de la CTV y la apertura es para todo. Ahora, el Estado cuando asume el rol protagónico de crear otro factor de los cuatro, lo que está es abriendo una brecha para el enfrentamiento, porque tanto el error inicial de crear un grupo de cuatro y dejar fuera a los otros, como el Estado de provocar una reacción frente a los otros. El diálogo tiene que ser abierto y amplio. Todos tenemos el derecho a pensar, de soñar y de activar. Nadie tiene obligación de constreñir al otro que no pueda hacer tal o cual cosa. Entonces, si el diálogo es abierto, con las cartas sobre la mesa, así como nosotros estamos poniendo esto aquí, ustedes tienen el libérrimo derecho mañana a decir, ustedes son unos mentirosos, porque no pusieron un precio que era real. No, no, aquí está. Estamos diciendo hasta la fuente donde obtuvimos los precios, que fue el mercado de la pastora. Entonces, si entramos en ese juego, el país se adecenta, el país marcha. Pero, ¿quién dice que no? El propio Estado, cuando ya te pone etiqueta, aquí pasa y aquí no pasa. Mira, muy difícil que esté garantizado el plato navideño, porque, como sabemos, las importaciones hoy están muy constreñidas. Productos de ese tipo, desde años atrás para acá, no hay en el mercado nacional, porque ya hace tres o cuatro años que no vienen importaciones ni de aceituna, ni de alcaparra, ni pasitas, ni cosas de esas. Es posible que se pueda conseguir cochino, porque es una producción nacional la mayoría. Habría que ver si efectivamente hay cuantías suficientes para abastecer toda la nación con la producción nacional, porque otros años ha habido la necesidad de recurrir a la importación para poder cubrir esa necesidad y esa tradición. Entonces, frente a eso, yo dificulto que eso exista. Lo otro, nosotros en la ciudad capital, así vimos ayer, por ejemplo, a la alcaldesa hablando muy fuerte, muy enérgica frente a un problema político, pero con muy poca esperanza de que Imerca, como elemento del municipio caraqueño, para abastecer a la ciudad de Caracas, no hace nada para esto. Los mercados hoy no reciben ningún tipo de ayuda, ningún tipo de alimento. Al mercado mayor de coche, que es donde antes se llegaba la concentración de toda la producción del país, hoy no está entrando casi nada. Tan así que tienen el mercado abierto las 24 horas del día, para que pueda entrar el camión que quiera, y difícilmente entran algunos camiones. Entonces, ¿cómo tú puedes garantizar un abastecimiento si no hay un seguimiento, ni siquiera en la producción, mucho menos en la distribución? Entonces, no hay, efectivamente no hay. Entonces, el abastecimiento navideño va a estar igual como están los demás. No hay dinero efectivo para poder comprar, los precios están muy por encima de las posibilidades que tienes tú como trabajador para adquirir un producto, y así se está llevando al país a la quiebra. Bueno, efectivamente tú tienes razón, frente al sordo, hay que buscar cómo quitarle la cerilla, pero estamos participando activamente. En cuanto a la reestructuración interna del partido, ustedes saben que hubo una decisión del TCJ en la cual se cambian los estatutos del partido, y esto, con la situación interna que se ha venido presentando, estamos superando esa etapa y estamos reorganizándonos en todas las estructuras del partido. Pensamos y actuamos en todo lo que haya que hacer frente al común denominador de la oposición para lograr los objetivos, porque aquí lo que hace falta es que la fuerza común del trabajador y del pueblo como tal podamos entonces tener un solo horizonte para lograr un objetivo. Cuando el periodista me preguntaba con relación a los cuatro factores que hay, digo, no son cuatro, tenemos que ser todos, todos los partidos pequeños, grandes, medianos, y hasta los que estén comenzando a crearse deben participar como un solo soldado frente a este requerimiento que el país está exigiendo para que el gobierno se les destape los oídos y pueda dar alguna solución. ¿Quiere decir algo? El compañero Pablo. Bien, escuchamos entonces al señor Hilario Ramos, él es representante de los trabajadores copeyanos, quien ofrece entonces un balance y un promedio de lo que debe ser entonces lo que es las estimaciones de los costos por familia para lograr entonces una alimentación de alguna forma balanceada diaria. De alguna forma necesito la familia 200.000 bolívares diarios y también se ha referido a varios temas, sobre todo por lo que ha sido la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a lo que es la dirigencia de COPEI, él asegura entonces que el partido se está reestructurando para seguir participando en propuestas para solucionar la crisis en Venezuela. Con esta información nosotros despedimos este contacto desde Caracas, Venezuela. para Punto de Corte, Joan Álvarez.